Conjunta, de manera más rápida y más operativa. Seguramente, Gustavo, nuestro decano podrá ponerse más a tono, digamos, con lo que puede ofrecer y proyectar la facultad en conjunto con ustedes. Pero yo sí quería manifestarle el acompañamiento genuino y sincero del rectorado de la universidad a todo el vínculo que se pueda generar. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, señor rector. Discúlpeme que me incorporé a la reunión tres minutos más tarde, pero le mostraba al profesor de la universidad, son las 14.57. Cuando me senté me faltaban tres minutos. El que llega a las horas, llega atrasado, suelen decir. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se ve que los horarios no están coordinados a los suizos, solamente a los latinoamericanos. Así que tenemos un margen de cinco minutos que es importante mantener la tolerancia. Bueno, no, como le comentaba el señor rector, para nosotros es muy importante los intercambios, nuestra facultad de Relaciones Internacionales, digamos, yo he sido, además, durante ocho años antes de iniciar mi gestión de decano. Para mí es muy importante. Con los 100 años significó una gran responsabilidad asumir, porque es una carrera que tiene un cuerpo docente muy importante. Además, nosotros hemos colaborado con la creación al menos de siete carreras de Relaciones Internacionales en el país, de las cuales fuimos pioneros y fuimos los primeros docentes durante mucho tiempo, de la Universidad de La Plata, de Córdoba, de Paraná, de Mendoza. Y bueno, para nosotros es un gusto poder intercambiar. Muchos de nuestros egresados, además, terminan siendo docentes o directores de esas carreras. Para nosotros es un gusto participar de los intercambios, creemos que necesitamos comenzar a interactuar con universidades latinoamericanas de Relaciones Internacionales, porque esa es una aspiración, digamos, muy significativa para nosotros. Poder conversar, poder dialogar, intercambiar programas, bibliografía, qué tipo de abordaje le dan a cada materia, a ver qué tan compatibles son nuestros planes de estudio. Y por supuesto, a partir de ahí, ver si podemos organizar algún intercambio estudiantil, algunos grupos de investigación en conjunto, digamos, para nosotros. Nosotros que enviamos a algunos estudiantes nuestros al extranjero, los motivamos mucho a que vayan, digamos, para que aprendan de otros países lo que está pasando. Y después cuando vienen aquí, no tenemos problema, les homologamos con mucha generosidad las materias que ellos realizan, para que no pierdan el año o el cuatrimestre, más allá de si son totalmente compatibles o no los programas, digamos. Pero la idea es que viajen, la idea es que interactúen, y que nos conozcamos mutuamente, porque América Latina tiene todavía mucho para desarrollar en este sentido. Así que, bueno, estamos a disposición del decano aquí de la Facultad de Relaciones Internacional, y suyo también, para que avancemos en estos temas, señor Héctor. Sí, muchas gracias. En realidad, los efectos que puede tener la virtualidad a través de esta comunicación serán, sin lugar a dudas, muy, muy positivos y muy fuertes. Una relación o el establecimiento de una relación entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Postgrado del Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a partir de este momento podría enmarcarse en un cuadro muy fuerte de cooperación, de cooperación en el sentido de nuestras actividades sustantivas de docencia y de investigación. Los temas de investigación son sumamente importantes, y ellos, desde luego, se materializan en publicaciones que podríamos realizarlas en conjunto en las dos universidades. Yo quiero felicitarme al haber enviado a nuestros docentes, lamentablemente uno de ellos, el profesor Milton Reyes, que está presente a través de la virtualidad, sufrió un accidente y no pudo viajar, sin embargo, él está presente, y con mucho entusiasmo, coadyuva en este esfuerzo que, como Universidad de Postgrado del Estado del Ecuador, estamos realizando con la finalidad de ver objetivado estas relaciones, esta cooperación entre las dos universidades. Desde luego, la investigación es sumamente importante, y la docencia, a través del cambio de docentes y de estudiantes, también se torna sumamente importante. Como les digo, estamos proyectando un doctorado en ciencias del Estado, quizá es de los pocos que existen en la región, de los pocos que existen en Sudamérica, y desde luego, en ese doctorado, las relaciones internacionales se vuelven y se han tornado sumamente principal. Por lo tanto, buscar la cooperación para tener profesores invitados a ese doctorado, realmente sería uno de los aportes significativos que podríamos tener con la Universidad Nacional de Rosario. Nos interesa mucho tener este tipo de intercambios, y desde luego, con documentos, un documento que tenemos ya de por medio, se consideran todas estas áreas de cooperación, y estamos dispuestos a materializarlo y a cumplirlo con ustedes de la mejor manera. Sí, es importante que podamos avanzar en algún convenio marco, que aunque sea general, al menos demuestre inicialmente la voluntad de las partes de después avanzar sobre acciones más concretas. Y digo que sea general y que sea amigable para las dos partes, para no caer tanto, digamos, en los requisitos burocráticos mutuos, digamos, que a veces hacen muy dificultoso avanzar en la cooperación. Entonces, es preferible ser amigables, ser generales, y empezar a trabajar sobre esto a través de un convenio marco que sea perfectamente aceptable por cualquiera de las dos partes. Sí, el convenio marco se convierte en el instrumento más eficiente para decantar una serie de convenios específicos que nos permitan colaboración mutua en aspectos específicos. Entonces, desde luego, este convenio marco, en los términos que están establecidos y han sido redactados, me parece que no tendría ninguna opción de nuestra parte, y este convenio puede ser materializado y signado por las partes y las autoridades correspondientes el momento que ustedes lo dispongan, por favor. Bueno, muy bien. Y además, por supuesto, quiero agradecerle que los dos representantes de su universidad puedan estar presentes aquí en el Congreso, una actividad académica institucional que para nosotros es muy importante y que, por supuesto, también tiene este objetivo, que es conocernos personalmente, digamos, entre las partes con las cuales estamos interactuando, poder conversar, además de formar parte de alguna actividad académica, de algún panel, también tener la oportunidad de compartir una cena, un momento más distendido, donde los lazos interpersonales también son muy importantes porque son la base después de las relaciones institucionales. No, desde luego yo entiendo que nuestra universidad está magníficamente representados por el decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y por el Coordinador General de Investigación, es decir, por autoridades máximas tanto de la Escuela de Relaciones Internacionales cuanto del área de investigación y autoridades de nuestra universidad que están con todos los bonos para hacer la representación oficial de nuestra universidad ante la Universidad Nacional de Rosario. Fíjense que, haciendo honor a mi extracción en Relaciones Internacionales, dije, compartí una cena en una copa de vino, pero también eso, por supuesto, que es importante, digamos. Bueno, no sé si me entendió. Bueno, así que, no, no, bienvenidos los amigos de Ecuador aquí. Los vamos a poner en contacto con el director de la Escuela de Relaciones Internacionales para que al menos tengan la oportunidad de llevarse el plan de estudio actual de la carrera, con qué materias están y ver si le podemos conseguir además los programas de cada una de las materias. Igualmente eso está en la página web de nuestra universidad y en la página web de nuestra facultad, así que, bueno, tan solo mostrarles, digamos, cómo poder acceder a ello para que ustedes de sus lugares, digamos, vayan viéndolo a ver qué podemos empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Le voy a dar también al representante aquí de Ciencias e Investigaciones. Nosotros tenemos un instituto de investigación que aglutina a todos los docentes que hacen investigación en cualquier área que tenga que ver con nuestra facultad. En ese instituto de investigación hay centros de estudio, hay grupos de estudio sobre temas muy diversos. Le voy a pasar el nombre de esos grupos de estudio con la dirección, el correo electrónico de la directora de nuestro instituto de investigación para que si algún tema de todos esos les resulta significativo, se puedan también poner en contacto para directamente entre investigadores o entre docentes empiecen a compartir experiencias e investigaciones entre ellos. Justamente... Muchas gracias, muchas gracias. Esa apertura y esa predisposición por parte de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y de la propia universidad. La presencia del rector así lo ratifica y esa predisposición simplemente ha de materializarse en la firma de un convenio marco y de varios convenios específicos. Represivamente, esperamos contar en la planta de docentes para nuestro doctorado que es un doctor sumamente importante en ciencias del Estado con docentes de la universidad y ustedes que de alguna manera podrían hacerlo presencial o virtualmente. Entonces, como se decía, la virtualidad es una herramienta que rompió espacios, fronteras y tiempos pero que también llegó para quedarse. Entonces, eso nos da la oportunidad primero de conocernos, de poder dialogar, felicitar por el desarrollo de esta tan importante actividad académica que hoy están ustedes llevándola adelante, llevándola a cabo con, entiendo, la participación de extraordinarios expositores y ponentes y eso simplemente dice la categoría de la Universidad de Rosario y el ranking en donde ella está ubicada. queremos felicitarnos como Instituto de Altos Estudios Nacionales por este contacto con ustedes. Sí, una cosita más, señor rector y los dejo hablar a algunos otros que están aquí también que quieren comentar algo. Nosotros con el señor rector estuvimos hace unos minutos también en un alazajo o conmemoración entre comillas digamos del 25 aniversario de una revista científica que edita nuestra facultad que se llama Temas y Debates que es una revista que está indexada internacionalmente donde escriben investigadores y docentes de muchas universidades del país y algunos extranjeros también. Le voy a entregar algunos ejemplares por supuesto que son unos ejemplares de algunos años anteriores digamos para que se lo lleven nuestros amigos y que lo publiciten entre sus docentes e investigadores para que aquellos que quieran escribir puedan enviar un artículo para que nosotros eventualmente podamos incorporarlos en los próximos números. Creo que es una digamos una forma de colaboración científica también muy importante porque hay por supuesto muchos temas en común que digamos que seguramente habrá docentes de ustedes que valdrá sin ninguna duda la pena que lo incorporemos a nuestro plantel de escritores. Muchas gracias y no con el afán de corresponder quisiéramos nosotros y lo habrá dicho ya el doctor César Ulloa coordinador general de investigación de nuestra universidad nuestra revista Estado y Comunes que es una revista indexada también está abierta y a las órdenes para que investigadores puedan publicar sus trabajos en nuestra revista los contactos que se materializan en esta oportunidad nos dará lugar a ver plasmados artículos de ustedes en nuestra revista Estado y Comunes y artículos de nuestros investigadores en la revista de ustedes. Muchas gracias señor rector en Ecuador y también al señor rector de la Universidad Nacional de Resuario sus autoridades y cuerpo docente nosotros queremos expresarles nuestra gratitud nos hemos sentido bastante honrados y acogidos porque vemos con la autenticidad y la transparencia que nos han recibido las personas que hemos venido de afuera y además nos sentimos emocionados porque es una primera vez que conocemos el campus de la Universidad Nacional de Rosario hemos podido nosotros evidenciar lo que significa 30 años en 15 versiones distintas del Congreso y además hemos sentido la emoción que la comunidad académica tiene y el orgullo que expresa en términos de lo que significa una trayectoria bastante sostenida queremos nosotros decirles que para nosotros es una experiencia alentadora nos motiva bastante que como ha dicho Gustavo y el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario igual que Eduardo y el cuerpo docente no hay nada mejor que conocer América Latina que comenzar haciendo trabajos en conjunto en términos de una línea de política comparada de investigación que nos permita yo diría fortalecernos mutuamente identificar en aquello que somos más consistentes en aquello que no complementarnos y en algunas cosas incluso ser bastante innovadores en términos de que sobre todo los países de los Andes tienen casi muy poca relación con lo que pasa con los países que integran el Melco Sur por ejemplo entonces estas líneas de conocimiento reconocimiento de investigación creo que nos nos dan incluso una postura académica sostenida e innovadora en términos de lo que significaría una línea de investigación a futuro bastante conculta no dejarles de decir que nos hemos sentido en casa en familia creo que no siempre sucede eso y para nosotros ha sido muy alentador conocerles y mirar con la generosidad y la transparencia la sinceridad que nos acogió así que señor rector le expreso mi gratitud lo mismo a Gustavo al decano Eduardo a ustedes y nosotros trataremos de ser lo más recíprocos en ese sentido y cuenten con nosotros para ser de la firma de este convenio marco y los específicos lo más expeditos lo más ágiles y poder arrancar poder caminar si a mí lo que me queda por sumarle al centro de estudios sin lugar a algo por las temáticas abordadas es la facultad de ciencia política con la que vamos a trabajar más en relación con la universidad esta del estado de ustedes pero saber que también tienen a disposición toda la producción científica de la universidad en términos generales y hay otras carreras que también por fuera de la facultad pueden aportar me parece que lo más interesante es un poco esto que decía Gustavo al final de poner en común aquellos proyectos de investigación y los equipos que estén llevándose adelante a partir de ahí ver qué cuestiones hay que se puedan complementar o que puedan inclusive generar proyectos conjuntos al estilo redes en función de algunos temas que consideremos estratégicos una vez que empecemos a aceitar esto que va a habilitar el convenio marco bueno no sé si hay más Eduardo o si hay más que se le dar o si querés hablar Fabio negociado ustedes le van a tener que explicar el chiste después nada más a mí si me permiten unas breves palabras para el señor rector del IEMS señor rector de la Universidad de Rosario nada más expresar una felicidad pasar esta oportunidad para expresar ese enorme agradecimiento que tenemos como lo ha mencionado César verdaderamente nos hemos sentido acogidos aquí y adicionalmente ha sido una experiencia de aprendizaje creo que hemos estado expuestos a algunas de las charlas algunos de los espacios que se han generado a propósito de este congreso y ha sido importante también ver cómo hay algunos desafíos que tenemos en común con varias universidades de Argentina y cómo también podemos de esa manera en la gestión no solamente la investigación y quizás la docencia pero también en la gestión cómo podemos quizás aprender mutuamente en ese sentido pensaría yo que se abre una ventana de oportunidad enorme en este primer avance en este primer paso hacia un lo que esperamos sea un largo camino que podamos recorrer juntas las instituciones sepan que como dice el señor rector pues un interés enorme y quizás prioritario de nuestra universidad es efectivamente fortalecer el próximo doctorado en ciencias del estado que nosotros tenemos acá y ahí yo quiero agradecer mucho la disposición que quizás podamos apliquezarnos no solamente del cuerpo docente de la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales y quizás del más amplio bagaje que tiene la universidad de nuestra parte y si me permiten desde luego y si me permite señor rector también ponernos a las órdenes ponemos a las órdenes y ojalá nos den la oportunidad de demostrarles en el más estricta tradición de las relaciones internacionales me dará la razón Gustavo me dará la razón también Eduardo la reciprocidad puedan ustedes acompañarnos en Quito en Ecuador también y nos permitan demostrarles las caldes de recibirles a ustedes allá como asfineriones sería un placer y un privilegio un gusto bueno un placer colega y espero que bueno que todo lo que vayamos generando sea un suficientemente para nuestras instituciones si está escuchando rector estuvo interrumpida la participación del rector por favor no le decía simplemente que ha sido un placer conocerlo y que espero que todo lo que generemos en este en este vínculo produzca muchas cosas en nuestras instituciones estoy seguro que sí estamos muy contentos de contar con la presencia de los colegas en nuestra casa este yo soy miembro también de la comunidad de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y sede de la alta hospitalidad de nuestra comunidad en particular del decano de Gustavo Marini y del profesor Eduardo Viedo así que no tengo duda de que se haya sentido como en casa y bueno esperamos que este vínculo florezca en el futuro nosotros estamos a disposición y en lo que a nosotros concierne desde la universidad vamos a acompañar a este proceso así que le agradecemos mucho la posibilidad de esta comunicación y que quedamos en contacto muchas gracias muchas gracias rector quiero agradecer la hospitalidad y la apertura que han tenido para nuestra universidad para el Instituto de Altos Estudios Nacionales por la acogida que han tenido a nuestros representantes en este importante evento académico y en la universidad como tal espero que desde luego las ponencias de nuestros académicos hayan tenido la lucidez la misma lucidez que el evento y de eso estoy seguro pero quisiera recordarle y motivarle al rector que no se acombra a la virtualidad y decirle que nuestro campus en Quito en la capital del Ecuador está a las órdenes y contamos en algún momento con su presencia y con la presencia de los académicos de su universidad y especialmente de la Escuela de Relaciones Internacionales para que nos visiten y podamos compartir experiencias presenciales en un momento determinado agradecerles nuevamente por la hospitalidad y la apertura y estaremos en contacto para la firma de convenios específicos sobre la base de ese convenio marco muchas gracias